Hoy, después de recorrer tantos caminos Hoy, he vuelto a recorrer tu calle y me he puesto a sollozarte en una esquina Hoy, tu calle es el cargo de revivir Hoy, el fuego que hace tiempo yo creí Estaba apagado por completo Y tú con él, pensando en un mañana que no tardará en llegar Hablando de los sueños que quieren alcanzar Y yo desesperado, perdiéndote Y yo aquí, muy triste y solitario porque te perdí Tratando de olvidarte sin poderlo conseguir Mas este es mi camino y lo tengo que seguir Hoy, hoy, tu calle es el cargo de revivir Hoy, el fuego que hace tiempo yo creí Estaba apagado por completo Y tú con él, pensando en un mañana que no tardará en llegar Hablando de los sueños que quieren alcanzar Hoy, el fuego que hace tiempo yo creí Y yo desesperado, perdiéndote Y yo aquí, muy triste y solitario porque te perdí Tratando de olvidarte sin poderlo conseguir Mas este es mi camino y lo tengo que seguir